desde los primeros minutos por parte de ambos conjuntos. Avisó a los cuatro minutos Manu Gusto para el Oviedo, pero el primer gol llegó en el minuto 33 después de una gran jugada combinativa entre Manu Gusto, Miguel y Pelayo, que acabó mandando a la red el balón. Segundo gol del joven centrocampista que batía Castilla para adelantar a los azules. Pero tan solo tres minutos después llegaba el gol del Papá Valencia. El Gijones, Alejandro, ponía las tablas en el electrónico con un cabezazo que superaba a Olestia. El portero local sí pudo reaccionar ante una nueva investidura del Papá Valencia, que esta vez lo hizo desde el guardameta visitante Castilla, salvó en extremis un centro al área de Heitor Sanz, que muchos vieron dentro. En la segunda mitad, Miguel mandó fuera un balón tras superar al portero valentino antes de que Rui Gómez, de cabeza, por poco echase por tierra el disfrutado partido de los azules con el segundo gol. Parecía que los sovietistas dejarían escapar a los tres puntos, pero Manu Gusto tras un buen aguante de Rui Gómez, que salvó que el balón se fuese por la línea de Focondo y fue el 2-2 para los de José Manuel Martínez, cumplido ya el tiempo reglamentario para repartir los tres puntos. A raíz del primer gol y viendo al equipo como estaba, yo tenía la sensación de que el partido lo íbamos a ganar con rotundidad, que el partido lo íbamos a ganar con rotundidad, pero hemos encajado muy pronto todos los segundos, hemos encajado muy pronto todos los segundos, el empate. Y eso yo creo que nos ha traído viejos recuerdos a la cabeza a los jugadores y no hemos sabido salir de ahí, y no hemos sabido a la cabeza a la cabeza, incluso un poco de escamas y el equipo de acción es un poco temerosos. Y el equipo es un poco temerosos. Y el equipo es un poco temerosos.